Se operó el rostro para verse más joven y le terminó pasando esto. El objetivo de Regina Sganzerla era lucir una apariencia más joven, casi de 15 años, lucir el cutis más perfecto y envidiado a la vez. Con 67 años, la señora decidió apostarle a un riesgo que tal vez terminaría muy mal. Pero Brasil es un país dispuesto a encontrar todos los resultados para ser innovadores en la belleza. El mayor sueño de la brasilera Regina era poseer una apariencia física de una jovencita y de eliminar las arrugas y líneas de expresión que la hacían lucir como una abuelita. Sin embargo, gracias a la tecnología de Brasil, la señora llegó a las manos perfectas y fue Mariana Loso, la dermatóloga que cambió su vida con un método muy práctico que se realiza con ácido de fenol. A este procedimiento le llaman una cirugía sin cortes. Pero para practicarlo, debe ser con alguien profesional que pueda brindar los mejores resultados. Al saber que existía este proceso, Regina quedó encantada y deseaba que ese día llegara. Este procedimiento le aporta a los pacientes un rejuvenecimiento y la misión de ese ácido es quemar la piel anterior y encontrar una nueva. Al principio, este proceso fue devastador y en ocasiones Regina pensaba que quedaría su rostro así, pues esto produce quemaduras de primer grado, también tenía su autoestima muy lastimada y no veía el día en que su piel empezara a mejorar. Pero fue entonces cuando aquella piel quemada empezó a caerse poco a poco y su rostro aún se veía desfigurado. Poco a poco su rostro iba cambiando y cada vez se acercaba el día de la transformación. Por un tiempo su cara se volvió toda roja, pero en el fondo Regina estaba viendo los resultados. Luego de la aplicación de los químicos, lo único que quedaba era esperar y aquella espera valió la pena. Los efectos fueron inmediatos y aquel miedo se convirtió en autoestima. Ese peeling, aparte de eliminar las manchas, arrugas y líneas de expresión, ayuda a mejorar el rejuvenecimiento y el acné. Regina siempre confió en este proceso, pero nunca se imaginó que su rostro quedaría igual a la de un bebé. Ahora luce una mejor apariencia física, se ve más joven y con una cara más limpia. Gracias a la tecnología avanzada, la historia de Regina fue transformada sin necesidad de cirugías ni inyectarse químicos. Todo con un proceso que es mucho mejor y que brinda mejores resultados. Al principio pensábamos que este sería el caso de una mujer con un rostro desfigurado o una mala lección, pero fue todo lo contrario y salió mejor de lo que esperábamos.